Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. El León lo ha metido, el Caní lo ha jurado, está llorando desde Italia hasta hoy. A ver si lo vas a ver, la copa lo va a traer, Maradona es más grande que pelea. Brasil, decime qué se siente, tener en Rusia a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. El León lo ha metido, el Caní lo ha jurado, está llorando desde Italia hasta hoy. A ver si lo vas a ver.